Estamos en el Facebook como Hondurred13. Nuestra cuenta oficial en el Twitter es arroba hondurredhn y todas estas noticias usted las puede volver a ver en nuestra cuenta en YouTube que estamos como Hondurred13. En otros temas, Ismania Platero, representante de la Amnistía Internacional, afirma que los fondos percibidos por las incautaciones que realiza la OAVI deben de ser utilizados para persuadir el crimen. Bueno, es impredecible todo lo que va a ocurrir ahorita con los emigrantes en los Estados Unidos y más lamentable también porque Honduras no tiene a nivel del Estado y de las organizaciones de derechos humanos como prioridad documentar los casos de las personas migrantes y las personas que están ahorita víctimas de violencia y que van en estos días próximos en cualquier momento esperando la cita de deportación o esperando ir a juicio probatorio. Mire, Honduras ni siquiera facilita una constancia que es lo que le requieren en los Estados Unidos para poder sustentar su caso en la corte, en los tribunales de los Estados Unidos. Cuando ingresan los soñadores, estos niños ingresan producto de conflictos armados como es la violencia que vivimos en Honduras y a esto se suman la crisis migratoria del 2013 que despertó un repudio mundial porque no eran recibidos estos niños en los Estados Unidos. Y fue una lucha muy grande en donde incluso el embajador de Honduras en ese entonces y el presidente Barack Obama pues apoyaron a estos niños. Todavía hay un solvente en Honduras que la PGR de México documentó el ingreso de 4 mil niños que no fueron o no se sabe el paradero de ellos. Y el padre Alejandro Solalinde fue el que dio asistencia a muchos de estos niños en el territorio mexicano. Entonces, ¿todo va a disparar las cifras de desempleo, de personas aquí en el país que no van a tener oportunidades de igual manera? Si de por sí ha sido duro, ¿ya la oportunidad aquí en Honduras? ¿A qué van a ver esos 18 mil jóvenes a un país donde no hay ni trabajo? Recuerde que Honduras, y no lo digo yo, lo dice la CEPAL, Honduras hoy es el país más pobre del mundo. Estamos hablando que estamos más pobres que Haití. Estamos hablando que no hay oportunidades para los hondureños. Estamos hablando que no hay oportunidad de estudios porque hay una universidad cerrada. Estamos hablando que hay un periodista ahorita desaparecido, que nadie da razón. No hay un interés por reducir los índices de criminalidad, los índices de corrupción en ese país. Y estamos hablando que viene una gran cantidad de migrantes donde no van a tener oportunidades de trabajo, no hay expectativas, no hay oportunidades para ninguno aquí en Honduras, ni mucho menos para nosotros. ¿Qué va a pasar entonces en el país? Bueno, la crisis se va a agudizar. Lo que tenemos que nosotros hacer es, tenemos seis meses para apoyar a estos niños, para que los gobiernos de Honduras y las organizaciones de derechos humanos y todos volvamos a levantar una alerta muy grande porque la defensa es una violación muy grande a los derechos humanos.